Música Gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy hemos regresado a los viajes Como pueden apreciar tenemos en la parte de atrás la laguna de secas Esa es nuestra primera parada Vamos a visitar también la laguna de la mica que se encuentra en la reserva de la tizana Que se viene por Pintac, ya les estaré dando un poco más de esos datos Y como pueden apreciar a mi izquierda se encuentra lo que es una cascada Pero al parecer eso es selva totalmente virgen Que nunca ha sido pisada por el humano Porque todo está en picada, todo tiene caídas increíbles por ese lado Entonces no tiene ni sendero ni nada por donde acceder Y a mi lado derecho podemos observar lo que es la laguna de secas ya mencionada Su nombre lo indica por el mismo sector donde se encuentra Como ustedes pueden apreciar es secas porque está dentro de una mina de piedras para la construcción ¡Gracias! ¡Gracias! Pues mientras estaba yo en el camino me encontré con esta casa abandonada Porque ya está en total destrucción casi ya por caerse en mal estado Pero que increíble que en medio de la nada encontremos una casa de este estilo En tantos kilómetros de pura vegetación Oigan gente de verdad aquí se siente una paz increíble Como ustedes no se lo pueden imaginar Como pueden ver se ve todo así la vegetación increíble ya de páramo Cada vez estamos ya ascendiendo más Y se siente un poco más del frío Pero la experiencia sigue siendo mucho mejor De igual manera está recomendado a ustedes que vean acá Porque el camino es apto para cualquier vehículo Sea grande, sea pequeño o 4x4 como lo desees Igual sigue siendo apto Puedes acceder para que tengas el recorrido a las lagunas Gente miren esa hermosa vista que tenemos desde aquí Que emoción Cada vez estamos más cerca de la antizana Se lo ve tan cerca Ya nos falta poco para llegar a lo que es la laguna Que es la de Mica Entonces ya estamos cerca Vamos a estar visualizándole un poco Pero miren que va a caer en serio O sea como pueden ver los autos como están pasando Tranquilamente sin ningún problema La vía es apta como ya se les he mencionado Y ya nos vemos en la laguna Bueno pues gente este momento ya estamos ingresando A lo que es acá la reserva para entrar a la laguna de Mica Nos piden lo que es Vamos a registrarnos de este momento Buenos días, gracias Bueno gente ya nos hemos registrado En este momento ya estamos ingresando Seguimos por acá Nos encontramos una bonita entrada Para poder lo que es acceder Encontramos igual aquí lo que son reservas ecológicas Encontramos puestos de venta de poncho De artesanías Bueno pues gente Me encuentro este momento en el punto más cercano En la orilla más cercana que tenemos aquí a la laguna Como pueden apreciar Está muy muy bonito el color Todo es agua limpia que tenemos aquí Inclusive por la pandemia no podemos pescar Pero aquí si se puede hacer ese tipo de actividades Inclusive el clima como pueden ver Nos está acompañando bastantísimo Porque por lo general en esta fecha Sabe estar haciendo mucho frío Lluviendo tal vez a veces Y bueno ahorita podemos apreciar todo esto De una forma muy chévere Esta laguna como tal Tiene 5.2 kilómetros de recorrido prácticamente Y tiene 370 hectáreas como espejo de agua Además almacena 25.8 millones de metros cúbicos de agua Y abastece 1700 litros por segundo a la capital que es Quito Lo que me estoy dando cuenta aquí amigos Es que el sendero se asemeja bastante al sendero que hay En el Ruco Pichincha como pueden ver Es bastante similar Entonces está muy muy bonito Tienes una vista de la laguna increíble Muy muy grande Muy bonita aquí la experiencia en la laguna de Mica Vengan a visitarla Está muy bonita Cuentan con todas las medidas de bioseguridad Igualmente te piden lo que es un check-in Al momento de ingresar Con tu número de celular Y que edad tienes tu nombre Y bueno tus datos Y de ahí es un recorrido de dificultad baja Tú puedes ingresar No es gran cosa la caminata Y llegas a la laguna ¡Gracias! 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 Miren gente lo que acabamos de encontrar Aquí en el camino Son tres venados Pero nada más uno Es una cría Ahí podemos verlos Que increíble amigos Que recomendado amigos Vengan a visitar Se pueden encontrar con este tipo de cosas Es único de aquí del Ecuador Justamente parece que nos están observando Ahí Ahí está Parece macho No sé Miren, miren Justo aquí estamos En medio del camino Y justo allá Ya siquiera un kilómetro Tipo de cosas Bueno pues gente, así es como termina esta aventura Aquí en la reserva de El Antizana Vimos inclusive venados Inclusive uno que tenía Cuernos, que tenía Su barba ahí blanca Todo así bien bacán Encontramos inclusive varias liebres Y eso ha sido todo amigos Espero les haya gustado Y sin nada más que decir No olviden que solo se vive una reserva Hoy hemos vuelto más runas que nunca